Nos encontramos con Andrecito nuevamente Pues no ha comido, ahorita va a almorzar él Hacemos estos videos para que vean que la ayuda que mandan para la comidita aquí se ocupa en verdad Se le está dando el almuerzo todos los días, en la tarde platanito frito con cafecito Otro día café con pan Ahí está él ya con su almuercito Gracias a los esposos Suárez que han mandado para la comidita de Andrés Bendiciones, que Diosito les multiplique por esa bondad, ese gran corazón Y ayudar para sus sagrados alimentos Ahí tenemos ya Andrecito, ¿Cómo te sentías Andrecito? Está bien, eso con hambre, eso coma pues coma, saboree ese pollo rico que tiene ahí Voy a comer pollo, voy a comer este, este voy a comer Ah, ensalada y arrozito Ahí está miren la comida sabrosa con un gran pedazo de pollo Chuga, chuga eh, chuga eh, chuga me llega, es bueno, chuga me llega Tomate, no man Chuga me llega, tomate, tomate Levanta, que le vean su banquete de pollo, que alegre está, miren que feliz mostró su gran banquete, está almorzando como que rey pues, y tiene gaseosita, que me le dé una gaseosita, en lata, ah pues te gusta el juguito, va, eso, ahí está su juguito también, no hay gaseosita, pero tiene juguito, bueno pues yo me alegro, que Andresito coma esa, ahí está mostrando su jugo, eso Andresito, bravo, hoy si está alegre, eso, destaparlo y tomarte tu poquito de jugo ya, ay hombre hoy si está alegrito Andresito, miren, gracias a Dios, él ha cambiado bastante, porque se alimenta bien, gracias esposo Suárez por esa bendición de darles, de mandar para los alimentos de Andresito, Dios les va a multiplicar de una manera muy especial, grandísima, Bueno pues nos quedamos hasta aquí, espero que les guste este video, denle like, compartan, suscríbanse a Blanquita La Coco, bendiciones y una feliz navidad de antemano, Gracias, 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 como se siente usted ni a Mauda de estar atendiendo a este gran muchachón aquí, muy alegre por compartir con ellos, estar atendiendo ahí, es una bendición de, de tener a personas así, que apoyen a esta gente necesitada, porque, en veces hay personas que no tienen ni para su comidita, entonces es una bendición, yo les voy a bendecir mucho y bendiciones para los esposos Suárez, bendiciones para los esposos Suárez, así como ayudan a él, hay muchas personas también que ayudan a personas así necesitadas, bendiciones, Gracias, 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 gracias.